Seguimos semeando los temas solicitados esta tarde Para la gente de Ensenada y de Tecate Y de Tijuana como no Aleva con Pedwin Johnny Maldito dice Era una super primera Cachaza de amantadas Que bonito se miraba En su cintura pajada Johnny Cabrera su nombre Que un lapicero le apodaba Desde que estuvo en la cuna Llorarse le notaba Que iba a ser de buena alzada Pero también de pocas palabras Trae herencia de su padre Muy valiente con agallas Fue nacido en Nueva Italia Pero que a Duente y Juana apenas tenía Dieciocho años cuando llegan de Susana A la jornada con Sonora Muchos dólares ganaban Cayó preso en Agua Prieta Pero su fianza apagaba Anduvo tiempo derecho Pero volvió a las andadas Yo no necesitaba Yo necesitaba un su defensa El peligro le encantaba Fue el año 2015 Cuando murió la desgracia En Cuenta Amor En Cuenta Amor se encontraban Ya la muerte lo esperaban Yoni fue traicionado Por unas purosas lacras En una trofona doblada En Phoenix transitaba También por la cosa sonora Agosto se la pasaba Era valiente del peor Con que Yoni cabrera Y con un cuerno cortito Así vivía en el peligro Yoni cabrera arrasaba Porque Yoni era un maldito Las robas lo destruyeron Por eso hizo lo que hizo Seguimos avanzando